Una familia se compone de miembros que se han juntado, se han unido y que a partir de aquí se desarrollan o vienen nuevos seres humanos a la vida de estas primeras personas que dan origen a esa familia. Toda unión es susceptible de separación, por lo tanto vemos que en muchas familias lo que se ha separado es la pareja. La pareja es al 50% que en un determinado momento decide apostar por una determinada vida y en otro momento decide continuar su vida desde otro lugar. Esa sería la separación de la pareja que afecta a la familia, probablemente a los hijos. ¿Qué ocurre cuando hay un divorcio o una separación? Bueno, claramente que cuando nos podemos entender, hablar, hablar de nuestras diferencias, hablar de lo que cada uno necesita y que no el camino que anhelo o que deseo no está en ese compartir, sino en un camino por el que puedo avanzar en otras condiciones, pues lo ideal sería poder hasta hacer una fiesta y decir, vale, hasta aquí hemos estado súper bien o hemos estado como hemos estado, a partir de aquí, a partir de aquí, que cada uno brille a su manera. Pero no siempre es así, no siempre podemos hacer una fiesta de separación. Os hablo realmente de una fiesta de separación. Yo, nuestra segunda hija, tenía una pareja y en un momento decidió, cuando ella empezó la uni, decidió que eran como dos mundos incompatibles, tanto el vivir teniendo una serie de acciones con una persona a querer la libertad absoluta de la vida de una joven en la universidad. Y le propuso, pues, dejarlo y como ya era alguien que había venido, que habíamos viajado juntos, que habíamos hecho más vida en familia, para nosotros como padres también nos era doloroso tener que separarnos así como así, decidimos hacer una cena en casa, todos juntos y decirnos hasta otra muy buena. Hasta aquí hemos sido todos muy felices teniéndote como hijo, a partir de ahora, pues, la mejor de las suertes. Eso sería fabuloso. No siempre ocurre así y los hijos probablemente sean las personitas más afectadas en toda esta historia, porque de alguna forma van a querer, primero, unir a su padre y a su madre. Si no lo consiguen, sentir que han fracasado. No he podido mantenerlo. O se han separado por mí porque yo soy muy difícil, porque yo no estudio, porque yo... Cualquier cosa, pobrecito mío, que se le ocurre y que nada tiene que ver con eso. Los padres se paran cuando su historia se ha completado. Luego está el ser la maleta de un lado para el otro. Soy maletita cuando voy con papá, soy maletita cuando voy con mamá, me mandan para un lado, para el otro o se olvidan de mí. Porque directamente, bueno, al principio muy bien todos los acuerdos, pero después, quien puede llegar a sufrirlo es el crío cuando no tiene esa estabilidad que le aportaba quizás una familia cuando vivían en otras condiciones. Ahora, ¿qué es importante y qué quiero remarcar hoy con el tema de la separación? Cuando nos separamos, nos separamos los adultos, la familia como consecuencia de la separación de los adultos. Por lo tanto, sería importante poder explicar esto a los niños y decirles que, como padres, hemos llegado a una situación en la que estaremos mejor cada uno por su lado, como pareja, perdón. Pero que, como padres, siempre vamos a estar disponibles para esos niños y para sus necesidades. Y que si en algún momento tenemos que volver a estar juntos para que ese niño esté bien, lo estaremos. Por ejemplo, el día de tu cumpleaños lo podemos celebrar juntos o quizás alguna de las fiestas la podamos hacer juntos o alguna reunión en la escuela la podamos compartir. Y no pasar nada, porque como adultos tenemos la capacidad de saber dejar nuestras cosas y nuestros malos entendidos de lado para poder atender a ese niño. Esto sería estupendísimo. Y lo siguiente que quiero remarcar aquí con respecto a las separaciones es no hables nunca mal de la otra persona delante de tus hijos ni fuera. O sea, el niño tiene el 50% y el 50% de cada uno de vosotros. Si tú, por ejemplo, hablas mal de él, el 50% que tiene de esta otra persona va a sentir que es malo en sí mismo. Y eso no tiene ningún sentido. A ti te han enfadado o te han hecho sentir mal cosas que ha hecho otra persona. Pero no es el ser, no es la persona, sino las cosas, el comportamiento que ha tenido. Poder diferenciarlo, poder trabajarte lo que te hace sentir mal le va a dar fortaleza a tus hijos. Probablemente porque no van a sentirse atacados en su identidad. Lo más básico y fundamental que tiene todo ser humano. Por lo tanto, ¿qué tal si de tanto en tanto le dices ¡Ay, cómo me gustan tus ojos! Se parecen tantos a los de tu padre, tu abuelo paterno, tu abuela materna, quien sea. Pero que le puedas recordar que en él hay algo que te gusta y que pertenece a otra persona. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito cuando uno siente que está completo. Que no necesita sacarse ni ponerse nada. Sino que esa completud está en uno en esencia. Qué bonito cuando a un hijo no se le obliga a tomar parte. No tiene que estar ni de un lado ni del otro. Y que no tiene que decidir dónde está la víctima y dónde está el depredador para ponerse de salvador. Le harás un gran favor a tus hijos y un gran favor a la humanidad. Un abrazo muy grande de corazón. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y además si quieres recibir notificaciones toca la campanita y te llegará la información cada vez que saquemos un vídeo. Si quieres más información síguenos en redes y en la página web. ¡Suscríbete a mi canal!